Hola, soy Elmer Rivas en un nuevo episodio de las noticias satíricas en Fuera de Broma. No puedo empezar este nuevo episodio sin antes manifestar mi más enérgica protesta. Uno ya no puede tomarse vacaciones porque en ese tiempo... Rosario Murillo se pelea con el jefe de escuelta de Danilo Ortega y con su puñado Humberto Ortega Saavedra. Ordena arrestar, defenestrar, castigar a militares, policías y sandinistas que se consideraban intocables. Y a los sandinistas que han trabajado por años en el estado. Que salían a rotondear por el comandante y la compañera. Rosario Murillo les ofreció el parol. Digo, el perol. Un perolazo en la nuca con una barrida masiva de despidos sin liquidaciones o con indemnizaciones reducidas. Fuentes políticas del FSLN dijeron a este programa que con ese mismo perol, Rosario Murillo está cocinando la sucesión dinástica en el poder con la receta favorita del Carmen. Cabezas de chancho frito. El negocio de los dueños de un chiquero dicen que es el de estase y la crianza de nuevos cerdos. Pero hablando de otros cerdos, digo, de otros temas. La nueva barrida de trabajadores del estado es atribuida al ascenso de Rosario Murillo y su control absoluto en la sucesión dinástica del poder. La pregunta del millón que se hacen hoy los nicaragüenses en sus hogares. ¿Rosario Murillo ya es la mandamás en Nicaragua? ¿Qué dicen las facultades cognitivas de Danilo Ortega? Un día como hoy, nació Tomás. El 13 de diciembre. Perdón. Perdón. El 13 de agosto. Bueno, este... Siempre ha estado así, desubicado. No podemos jugar solo por eso. Pero quizá la respuesta sí la tenga Carlos Fonseca Terán, hijo del fallecido fundador del Frente Sandinista Carlos Fonseca Amador. Vamos a llamarlo, a preguntarle a su número de WhatsApp. ¿Aló? ¿Aló? ¿Carlos Fonseca Terán? ¿Aló? ¿Carlos Fonseca Terán? ¿A usted no se oye bien? ¿Hablo al número de Carlos Fonseca Terán? Sí, pero yo le estoy diciendo a usted que hay que tomar en cuenta que no se oye. Es cierto, no me acordaba. A Carlos Fonseca Terán le impusieron casa por cárcel por abrir un grupo de WhatsApp no autorizado por Rosario Murillo y llamado La Comuna, en el que convocó a un grupo de sandinistas para reflexionar. No se sabe sobre qué iban a reflexionar, pero como en cualquier relación tóxica, la compañera ya le requisó su teléfono y hasta el WhatsApp. Y lo mandaron a reflexionar en solitario entre las paredes de su casa. No le bastó ser un ideólogo del sandinismo ortodoxo y acérrimo defensor de la dictadura e hijo del fundador del FSLN. Así como a Humberto Ortega no le valió ser el cuñado de la dictadura. No, en verdad, así es. El ex jefe del ejército solo necesitó ignorar la existencia de Rosario Murillo para caer en desgracia. En una entrevista con el medio argentino Infobae, Humberto Ortega descartó que su hermano Daniel tuviera sucesores en el poder y donde hay roncha, hay rasquiña. Y al que le pica, que convoque a la plana mayor del ejército para quejarse. En ese momento, el jefe del ejército ya tenía entregada su alma al diablo. ¿Se imaginan el berrinche que hubo en el Carmen ese día para que Daniel Ortega tuviera que salir de inmediato a un acto público ante la plana mayor del ejército y acusar a su hermano de traidor a la patria por condecorar hace 32 años, en 1992, al agregado militar estadounidense en Managua y encima de eso, citar unas declaraciones que Rosario Murillo hizo en esa época. La compañera Rosario habló y dijo, ¿Cómo es posible, general, que haya utilizado esta medalla para condecorar a un miembro del ejército de los Estados Unidos? Ah, pero no dijeron nada del día que se rifó el gringo, o más bien el día que Daniel Ortega se rifó a traicionar la patria por condecorar a otro militar gringo en 2019. Teniente Coronel William Odan, representante del Comando Sur de los Estados Unidos de América. A otro que Rosario Murillo condecoró en las últimas semanas fue al comisionado general Marcos Alberto Acuña, jefe de escolta presidencial de Daniel Ortega durante 17 años y más de 25 años al servicio de su seguridad personal. Discutirle una orden a la compañera le costó su baja de sonrosa y la acusación por el delito de incumplimiento de deberes e insubordinación. El comisionado Acuña era nada más y nada menos que el escolta que estaba a cargo de demostrar que Daniel Ortega es la figura mal querida de Nicaragua. Digo, la figura más querida de Nicaragua, como dicen las encuestas de MIR Consultores, desplegando un ejército de escoltas para resguardarlo. El amor que le tiene la gente. Pero las listas de los sandinistas purgados por Rosario Murillo es mucho más extensa, aunque hay quienes podrían seguir considerándose intocables porque el comandante los enamora diciéndoles cosas como estas. Querido comandante en jefe del ejército de Nicaragua, general de ejército, Julio César Avilés Castillo. Él ha sido determinante en todos estos años. Seguro eso le decían al general de brigada Rigoberto Valladares, jefe de la inteligencia política del ejército que, a cargo de la dirección de información para la defensa DID, fue el principal órgano de espionaje político durante la rebelión cívica de 2018, pero se convirtió en el primer alto militar removido de su cargo por órdenes directas de Rosario Murillo en junio y julio de 2024. Eso último no es mentira, es cierto. Tienen a cargo enormes responsabilidades por crímenes de lesa humanidad. En fin, lejos de sentirse intocables por la compañera, no deberían olvidar los nombres de sus antiguos colegas andinistas barridos, purgados. Y de pronto escucharemos el nombre del último purgado. Pero mientras tanto, lo seguiremos viendo hacer un papel decorativo y ceremonial, porque ambos han demostrado ser incondicionalmente el uno para el otro. La barrida de despidos en el estado y la purga de sandinistas civiles y militares intocables de la vieja guardia nos dejan más preguntas que respuestas. ¿Usted qué cree? ¿Daniel Ortega aún manda en Nicaragua? Inciso A. Daniel Ortega ya no manda, solo anda. Inciso B. Manda lo que le mandan. Inciso C. Siempre anda con la que manda. Déjanos tus comentarios en este video y dale me gusta, suscríbete a este canal. Nos vemos pronto en una nueva edición. No oigo, no oigo, tengo orejas de pescado. ¡Hijos de p***o! ¡Ya dejen de joder! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!